Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón Estonízanos y vive el rock Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón Estonízanos y vive el rock Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón Estonízanos y vive el rock Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón Estonízanos y vive el rock Estonízanos y vive el rock Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón 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 Puro Rock'n'Roll! Puro Rock'n'Roll Puro Rock'n'Roll Puro Rock'n'Roll Un aplauso para ese cabrón Bueno, y lo más importante de esta tocada La banda, la banda de San Simito, la banda de Médico, gracias El señor Dennis Parker, el único gringo mexicano en el barco de este lado Bueno, y lo ganan la batería 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 ¡Gracias! ¡Gracias!